Ahora sí, señoras y señores, mucha atención porque van mil pesos, ¿oyeron bien? Mil pesos al que aguante tres minutos en el rincón nuestra campeona. ¿Quién va a ser el valiente o la valiente que se va a animar? ¿Quién va a ser el que va a resistir en el rincón? ¡Yo! Ángela, no te vayas a subir, por favor, te van a lastimar. ¡Bájate! ¡Bájate, señora! ¡Pártale su madre, Dulce! ¡Es una p*** derratera! ¡Yo te vi, yo te vi! ¡Ay, por favor! Yo no voy a luchar contra esta loca de atar. ¿Loca y todo? Te parto tu madre, p*** agregunce. Acuérdate que estuve en la cárcel. Estoy hablando de pa' la goza. ¡Ay, tío, tío, tío! ¿No que muy ch***, no? O sea, sí, pero razona, pues, piénsalo. ¡Pártale su madre! Esto es para que entiendas que no es mi culpa que seas una mala madre. ¡Pártale su madre! ¡Pártale su madre!